¿Piensan en casarse por el matrimonio igualitario de repente? Porque de repente no es lo mismo. Sí, lo hemos conversado, pero más que nada porque nosotros todavía queremos ser mamás. Entonces, si queremos ser mamá, ahí necesitamos casarnos, porque yo también quiero que lleve mi apellido, yo también quiero tener injerencia en eso. Si con el acuerdo civil todavía no tengo esa posibilidad de poner mi apellido y yo ser parte de la familia, digamos. ¿Pero será tan importante el matrimonio igualitario? Esa es la diferencia, una de las diferencias más grandes que existe entre la unión civil y el matrimonio. ¿Y el ser madres cómo lo han ido viendo? Porque también ha sido difícil. Seguimos, seguimos, es difícil, es una lucha. La ilusión siempre está, pero seguimos con los intentos, hasta ahora no nos han funcionado, son angustias que hemos tenido que ir viviendo, pero entendemos que esto es así. Hay gente que se le da y hay otras que no, pero no bajamos los brazos. ¿Familias son iguales? ¿Familias somos iguales? Ayer lo conversábamos justamente, que vamos a seguir intentándolo hasta que podamos y si no se da, nosotros somos familia igual. Nos encantaría ser madres en todo caso. Eso sigue ahí. No vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos, pero si no, ya pasamos eso, pero eso, igual siempre vamos a ser familia. Bueno, si no se da por algo son las cosas y seguiremos siendo tú y yo, que no tiene nada de malo tampoco. Eso es.